Construir un departamento próspero y unido es una de las propuestas de Caled Villalobos, candidato a la gobernación del Cesar. Nos inscribimos a última hora porque entendimos que este debate electoral no se podía reducir a la unión de unos candidatos para pelear contra la candidata de una familia y a la pelea de la candidata de una familia contra unos candidatos. Creo que este debate en el departamento del Cesar requiere de un liderazgo, de una gerencia estratégica para acabar con la pobreza, para acabar con el desempleo, para acabar con la inseguridad y eso no se logra peleando, eso se logra a través de la unidad por el desarrollo del departamento del Cesar. Propuestas, háblenos de las propuestas que tiene usted como candidato. Bueno, ¿de qué propuestas quiere que le hable? ¿Salud, educación, deporte? Dígame porque aquí demoro... Medio Ambiente. Medio Ambiente. Vamos a recuperar el río Cesar. Eso es un compromiso de Caled Villalobos y gracias a Dios sabemos cómo y tenemos cómo hacerlo porque nosotros fuimos los que trabajamos por el diagnóstico, los que hicimos el plan de ordenamiento de la cuenca del río Cesar, los que hicimos el plan de ordenamiento del recurso hídrico del río Cesar. Vamos a apoyar a la corporación y a través de la Secretaría de Ambiente a sacar adelante los planes de ordenamiento de cuencas, sobre todo el plan de ordenamiento de la cuenca del río Guatapurí para también preservar el río Guatapurí. Y vamos a hacer el ecoparque del río Guatapurí que va a dividir en dos la historia del turismo de Valledupar y la historia de la conservación del río. ¿Cómo enfocará la política de emprendimiento y generación de empleo? En Cesar hay mucho desempleo. Vamos a convertir Eide Cesar en el banco de apoyo a los emprendedores. Eso es una primera apuesta muy importante. En segundo lugar, Eide Cesar tendrá que solucionar el problema del gota-gota y el problema del pago diario, del cobradiario. Eso lo vamos a erradicar de nuestra cultura y de nuestro departamento. Vamos a implementar las agendas locales de desarrollo con cada uno de los alcaldes, con la Cámara de Comercio, con los comerciantes, para de esos espacios generar los empleos que el Cesar necesita. Vamos a hacer inversiones sociales sostenibles altamente generadoras de empleo. Por ejemplo, hay que acabar con el déficit de las casi 12.000 viviendas que tienen déficit el departamento del Cesar y ese es un sector altamente generador de empleo. Vamos a invertir en los ecoparques del río Guatapurí, en el ecoparque de la Ciénaga de Zapatosa y en el ecoparque del bosque La Huile en el sur. Esas son inversiones sostenibles altamente generadoras de empleo. ¿Cómo será su política de agua y de inversión o el préstamo que piensa hacer? Vamos a hacer un préstamo de 2.5 billones de pesos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, con un periodo de gracia aproximado de entre 5 y 10 años, para saldar la deuda histórica que tiene este departamento con el agua potable y con el saneamiento básico. Sin agua no hay desarrollo, eso lo hemos dicho. Y llegó el tiempo de la unidad por el departamento del Cesar para llevar agua desde Valledupar hasta San Alberto y desde San Alberto hasta el COPEI. Esta es la candidatura de la unidad y la unidad por el Cesar quiere decir eso. El Cesar no necesita hoy disensos, no necesita confrontación. El Cesar lo que requiere es unión para que hagamos un gobierno de transición donde quepamos todos, donde existe inclusión política, inclusión social. ¿Está haciendo entonces un llamado a ellos para que suenan ustedes? Eso quiere decir unidos por el Cesar, es un llamado. Aquí está el candidato de la unidad.